De inmediato, el secretario de Gobierno Departamental de Arauca salió a ponerle la cara a la protesta de las organizaciones sociales y a la Guardia Indígena y Campesina para que levantaran la protesta. El secretario los invitó a instalar la mesa de trabajo dentro de la gobernación. Al que nos abrió ayer en el Consejo de Seguridad Extraordinario, tenemos el día de hoy manifestaciones en el Departamento de Arauca como consecuencia de la convocatoria hecha por la CUT y demás agremiaciones y asociaciones sindicales a nivel nacional. Decirles que desde el Gobierno Departamental estamos garantizándoles el derecho a la protesta, pero una protesta pacífica, organizada y sin vulnerar los derechos de las demás personas. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Luis Merardo Tobar, manifestó que el Gobierno Departamental abrió las puertas a la mesa de diálogo. El día de hoy ha sido un ejemplo claro, donde por orden y partida del señor Gobernador, el doctor José Facundo Castillo, hemos abierto la mesa de diálogo con esta unión que se encuentra el día de hoy presente en las instalaciones de la gobernación. Se van a abrir las puertas de la gobernación, vamos a estar laburando normalmente dentro de las instalaciones del departamento y esperamos resolver y aportarle a esta sociedad araucana que es lo que se quiere hacer construyendo futuro. El funcionario dijo que en la mesa de diálogo, en las horas de la mañana, se escucharán las peticiones que solicitan. Vamos a sentarnos ahorita a dialogar con ellos, vamos a hacer una mesa y nos van a hacer la presentación de los pliegos. A pesar que el Gobierno Departamental les abrió la puerta a sus líderes, la Guardia Indígena y Campesina no dejaron ingresar a ninguna persona a realizar sus trámites en la gobernación de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!